Hola que tal como están? Muy buenas a todos, les saluda David Torres y en este corto video quiero mostrarte como tu vas a poder ganar fracciones de Lidecoin o Litoshis completamente gratis de una manera muy sencilla, únicamente trabajando unos 10 segundos o unos 20 segundos cada hora, ya que cada hora tienes que reclamar estas fracciones de Lidecoin y lo mejor es que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo y de una manera completamente gratuita así que si quieres saber más sobre como poder ganar Lidecoin o fracciones de Lidecoin que son Litoshis completamente gratis utilizando tu teléfono celular te invito a quedarte hasta el final de este video y comenzamos bueno amigos como les estaba comentando al principio de este video voy a compartir con todos ustedes una forma muy pero muy interesante y sobre todo una estrategia que más adelante ya lo estaré mostrando aquí en el canal por lo cual te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que vienen posteriormente porque son videos muy pero muy interesantes que voy a estar subiendo aquí al canal lo único que tú tienes que hacer para poder acceder a la forma de obtener Lidecoin o Litoshis completamente gratis va a ser descargarte la aplicación de la academia Diamond Traders desde la Play Store así que únicamente todos ustedes ingresan a la Play Store y aquí van a buscar la aplicación Diamond Traders una vez que la ubiquen lo único que tienen que hacer va a ser descargarla e instalarla en cada uno de sus teléfonos Android ok yo en este caso ya tengo descargada la aplicación por lo cual voy a proceder a abrirla para poder mostrarles cuál es la forma de obtener los Lidecoins completamente gratis lo que tienes que hacer una vez que tú inicies sesión por primera vez únicamente es registrarte completamente gratis para lo cual vas a tener que poner tu correo electrónico, una contraseña y automáticamente vas a ingresar a todo el contenido que tenemos dentro de la academia Diamond Traders una vez que tú accedas a la aplicación por primera vez vas a tener acceso a un contenido sumamente exclusivo e interesante el cual te recomiendo que lo veas por completo pero en este video te voy a mostrar cómo tú vas a crearte tu cuenta y cómo vas a poder solicitar o reclamar las fracciones de Lidecoin o Litoshis completamente gratis cada hora para lo cual te vas a dirigir al botón donde dice menú y aquí en esta sección tenemos la sección de Bitcoin gratis cada hora que nosotros reclamamos fracciones de Bitcoin o Satoshis cada hora gracias a la plataforma de FreeBitcoin posteriormente les mostraré la estrategia que todos ustedes deben de seguir para poder multiplicar esos Satoshis pero el día de hoy vamos a hablar de Lidecoin gratis cada hora para lo cual lo único que tienen que hacer todos ustedes es ingresar a esta opción una vez que estén dentro de FreeLidecoin que es una plataforma muy parecida a FreeBitcoin lo único que tienen que hacer es registrarse completamente gratis por lo cual lo único que tienen que poner aquí en la parte superior es su correo electrónico en la parte inferior deben poner o elegir una contraseña, la contraseña que más les guste y en la parte donde dice Lidecoin Withdraw Address tienen que poner la dirección de Lidecoin con la cual todos ustedes van a cobrar todo el dinero que van a ganar o todos los Lidecoin que van a ganar gracias a FreeLidecoin pero estoy seguro que muchos de ustedes se están preguntando ¿y cómo yo consigo mi dirección de Lidecoin para poder cobrar todas las ganancias que voy a obtener gracias a esta plataforma? lo único que tú tienes que hacer es darle al botón de atrás y vamos a dirigirnos aquí a la sección de billetera BTC más de 1500 criptos por aquí en alguna parte de este video estaré poniendo una tarjeta donde te muestro cómo poder crearte una cuenta y cómo poder verificar tu cuenta dentro de Coin Payments y cómo tener acceso a más de 1500 criptomonedas las cuales tú vas a poder guardar dentro de esta billetera por lo cual yo en este momento lo único que voy a hacer obviamente va a ser ingresar a mi cuenta porque obviamente ya tengo mi cuenta dentro de Coin Payments por lo cual voy a poner aquí mi correo electrónico y en la parte inferior voy a poner mi contraseña una vez introducido esos datos le voy a dar al botón de login espero unos momentos y me van a mandar un código de verificación a mi correo electrónico así que lo único que tengo que hacer es esperar unos segundos o unos minutos y como pueden ver acaban de enviarme el código de verificación que en estos momentos lo tengo en mi correo electrónico por lo cual lo único que tengo que hacer es acceder a este mensaje voy a copiar el código de verificación y nuevamente me dirijo a la aplicación de la Academia Diamond Traders y aquí en la sección de código voy a poner mi código para poder acceder de manera segura a mi cuenta le voy a dar al login espero unos momentos y como pueden ver automáticamente acabo de ingresar a mi cuenta dentro de Coin Payments lo que tengo que hacer ahora es dirigirme a la sección donde dice su monedero dentro de esta sección nosotros vamos a tener todas las criptomonedas las cuales podemos almacenar y podemos enviar y en resumen podemos hacer transacciones con todas estas criptomonedas no solamente tenemos a Bitcoin tenemos también a Lidecoin tenemos a Bitcoin Lite Network y en fin tenemos más de 1500 criptomonedas las cuales podemos utilizar desde la aplicación de Coin Payments entonces lo único que tú tienes que hacer para poder obtener tu dirección de billetera de Lidecoin es seleccionar la sección Lidecoin y aquí vamos a darle a LTC opciones y vamos a la sección de depositar y recibir porque vamos a obtener nuestra dirección de Lidecoin una vez que estemos dentro de aquí como todos ustedes pueden ver yo ya tengo varias direcciones de Lidecoin creadas pero como tú eres nuevo estoy seguro lo que tienes que hacer es dirigirte a la parte inferior y vas a pinchar donde dice añadir nueva dirección de depósito una vez que tú selecciones esta opción automáticamente se crea una nueva dirección de Bitcoin que es esta en particular y lo único que tendría que hacer sería copiarlo tendría que copiar esta dirección y ahora sí lo único que tendría que hacer sería dirigirme a Lidecoin gratis cada hora y ahora sí podría completar mi registro en este caso tendría que poner mi correo electrónico tendría que elegir mi contraseña y aquí en Lidecoin Withdraw Address tendría que poner la dirección de Lidecoin que acabo de crear eso sería todo y lo único que tendría que hacer sería darle a no soy un robot esperamos a resolver el CAPTCHA que en este caso son puentes yo obviamente no lo voy a hacer porque ya tengo mi cuenta verificada lo que sí voy a hacer va a ser ingresar a mi cuenta para poder mostrarles las diferentes partes que tiene esta interesante plataforma por lo cual voy a dirigirme aquí a la pestaña de Login y voy a iniciar sesión en mi cuenta que en este caso es la siguiente luego le voy a dar al botón de no soy un robot tengo que verificar el CAPTCHA que en este caso me pide señalar semáforos le doy a verificar y automáticamente vamos a ingresar a mi cuenta como pueden ver ya acabo de iniciar sesión dentro de Freely Decoin y lo único que tienen que hacer todos ustedes cada hora para poder reclamar las fracciones de Lidecoin completamente gratis es dirigirse a la página principal que por defecto te va a salir te vas a dirigir a la parte inferior y como puedes ver aquí tenemos una tabla en esta sección nosotros vamos a darle únicamente cada hora al botón de rol por lo cual lo único que tenemos que hacer es darle a no soy un robot le damos a no soy un robot resolvemos el CAPTCHA que en este caso nos dice bocas de incendios la verdad es que no sé qué significa esto vamos a darle a siguiente me dice ahora sí semáforos le doy a verificar y ahora sí le doy al botón de rol number automáticamente me va a salir un número que en este caso es el 6015 y si a mí me toca un número entre 0 a 9885 yo gano 1,404 litoshis que son fracciones de Lidecoin si el número me toca entre 9,886 y 9,985 yo gano 14,035 litoshis y si por algún motivo tengo mucha más suerte que soy seguro que en algún lugar del mundo alguna persona le ha tocado el número 10,000 puedes llegar a ganar más de 3 Lidecoin que eso equivale aproximadamente al precio que se encuentra de hoy Lidecoin aproximadamente vamos a verlo en estos momentos ingresamos aquí a MetaTrader 4 y vamos a ver el precio aquí estoy operando en una cuenta real como pueden ver vamos a dirigirnos aquí a la sección de Cryptocurrency y vamos a elegir Lidecoin actualmente el precio de Lidecoin se encuentra vamos a verlo en vivo a unos 56 dólares por cada Lidecoin por lo cual si tú ganas el premio mayor vas a ganar unos aproximadamente 3 por 5 unos 150 dólares si te toca el máximo premio ok así que lo único que tú tienes que hacer cada hora es dirigirte aquí a la página de Free Lidecoin desde la aplicación de la academia vas a dirigirte aquí le das al botón de roll resuelves el captcha y eso sería todo lo que tú tienes que hacer esto no te va a tomar ni siquiera 10 segundos de tu tiempo y lo único que tú tienes que hacer es ir juntando los litoshis hasta llegar a una cantidad de por lo menos 100,000 Lidecoin ok como pueden ver yo aquí tengo 0.0 bueno en resumen tengo 90,870 litoshis cuando tú llegas a una cantidad de 100,000 litoshis tú automáticamente vas a tener la posibilidad de multiplicar esas ganancias y en los próximos vídeos ya les mostraré cuál es la estrategia ok pero vamos a ver la siguiente sección que actualmente nos encontramos en Home luego tenemos la sección de Multiply donde nosotros podemos jugar como una pequeña sección de apuestas y en esta sección tú puedes multiplicar tus litoshis o Lidecoin de una manera bastante sencilla en este caso por ejemplo si yo quisiera apostar unos 40 litoshis y le doy al botón de bet low automáticamente si me sale de color verde quiere decir que he ganado 40 litoshis y si nuevamente le doy a bet high y me toca de color rojo quiere decir que he perdido 40 litoshis la estrategia para poder multiplicar correctamente tus Lidecoin es cuando tú tengas por lo menos más de 100,000 satoshis o litoshis perdón de saldo en esta plataforma de esa manera ya tú puedes ganar apostando en esta sección a un riesgo bastante bajo y puedes multiplicar tus litoshis de una manera bastante sencilla lo cual te mostraré en otro vídeo vamos a pasar a la siguiente sección y es la sección de Earn ya que esta plataforma también te va a pagar un interés anual por todos los Lidecoin o litoshis que tú tengas actualmente dentro de la plataforma de Free Lidecoin exactamente te va a pagar un 6% de interés al año sobre todo los Lidecoin que tú tengas dentro de Free Lidecoin ok como tú puedes ver aquí actualmente yo tengo un balance de 90,000 litoshis y esto quiere decir que diariamente me están regalando por así decirlo unos 14 litoshis completamente gratis que es el interés diario que estoy obteniendo y al año por todo este balance me estarían dando unos 5,457 litoshis de una manera completamente gratuita así que si tú quieres invertir o únicamente tener tu dinero aquí para poder recibir un 6% de interés lo puedes hacer de una manera muy sencilla ok vamos a ver la siguiente sección y es la sección de lotería donde nosotros podemos ganar premios interesantes únicamente por jugar o por reclamar los litoshis cada hora como pueden ver este tipo de loterías o sorteos se dan todas las semanas así que todas las semanas todas las personas tienen la posibilidad de participar en estos sorteos por los siguientes premios vas a tener la posibilidad de ganar el premio número 1 0.02 Lidecoin que eso es una cantidad bastante de dinero el segundo lugar se va a ganar 0.01 Lidecoin el tercer lugar se gana 0.008 y así sucesivamente como puedes ver actualmente yo no tengo ningún ticket de lotería y mucho menos juego a este tipo de juegos ya que para poder participar lo que tú tienes que hacer es intercambiar tus litoshis por tickets de lotería de esa manera tú puedes participar y puedes llevarte cualquiera de estos premios que tenemos aquí y como pueden ver aquí están los resultados de la lotería anterior ok vamos a la siguiente sección que es la sección de referal en la sección de referal nosotros vamos a poder conseguir nuestro link de referido para poder crear nuestro equipo y si tú invitas a otras personas a que puedan trabajar y reclamar fracciones del Lidecoin completamente gratis tú vas a ganar el 50% como bien lo dice aquí sobre cada persona que le dé al botón de rol cada hora eso que quiere decir si tú invitas a un amigo y esa persona le está dando al botón de rol cada hora y esa persona está ganando unos 1000 litoshis tú automáticamente vas a ganar la mitad que son 500 litoshis de una manera completamente sencilla por lo cual te recomiendo que tú poco a poco vayas creando tu equipo y si poco a poco vas creando un equipo de 10 personas 20 personas 30 personas 50 personas o 100 personas créeme que puedes llegar a ganar una cantidad interesante de dinero y lo puedes hacer de una manera totalmente automática que eso también lo explicaré en otro video con su respectiva estrategia sobre todo para esta plataforma ok aquí como pueden ver tienen su link de referido entonces tú lo único que tendrías que hacer sería copiar este enlace pasárselo a la persona que tú quieres que trabaje contigo y automáticamente vas a ganar el 50% de todos los roles que haga cada hora ok como pueden ver yo actualmente tengo 20 referidos solamente son 20 personas de mi círculo cercano que están trabajando con esta aplicación y ya he ganado más de 200 mil satoshis en comisiones únicamente por esas 20 personas así que es una cantidad bastante interesada de litoshis completamente gratis vamos a ver la siguiente sección y es la sección de profile en esta sección nosotros encontramos los datos de nuestra cuenta cómo poder cambiar nuestra contraseña y también poder cambiar nuestra dirección de bitcoin en este caso de Lidecoin y también nuestro correo electrónico ok vamos a la siguiente sección que es la sección de states y en esta sección únicamente nosotros visualizamos las estadísticas de la plataforma y vemos que la plataforma ha pagado más de 56 Lidecoin a todos sus usuarios por lo cual es una cantidad bastante interesante de dinero vamos a ver nuevamente la sección de withdraw en la sección de withdraw nosotros vamos a encontrar la posibilidad de poder retirar todo el dinero que vamos ganando en Lidecoin el retiro mínimo en esta plataforma es de 200 mil litoshis que es una cantidad que todo el mundo puede llegar a obtener pero tienes que tener algo en cuenta y es que la comisión de retiro es de 100 mil litoshis por lo cual yo te recomiendo seguir la estrategia juntar por lo menos medio Lidecoin o un Lidecoin y retirar todo ese dinero para que la comisión no te afecte absolutamente en nada pero si tú quieres probar si esta plataforma paga o no paga ya te digo yo que he retirado más de 4 veces que la plataforma paga sin ningún tipo de problemas y si tú quieres probarlo pues únicamente llegas a 200 mil litoshis retiras todo el dinero y automáticamente te va a llegar a tu dirección de Lidecoin ¿ok? para poder retirar lo único que tendrías que hacer sería poner aquí la cantidad que tú quieres retirar le darías a PASS a FONTS y resolverías el CAPTCHA y eso sería todo y eso sería todo por este video chicos espero que les haya gustado y que sobre todo les haya servido de mucho este video es muy importante como siempre lo menciono ir poco a poco juntando ya sea Bitcoin Lidecoin Ethereum Dash IOTA Monero cualquier criptomoneda que sea completamente gratuita ya que con el tiempo esto puede subir de valor y puedes tú multiplicar tus ganancias de una manera sumamente considerable te pongo el ejemplo de Bitcoin Bitcoin comenzó con un precio de 10 céntimos de dólar por cada Bitcoin y actualmente a día en que se graba este video está por encima de los 8000 dólares así que imagina si tú hubieses comprado Bitcoin ya sea 1 dólar 2 dólares 3 dólares en el 2009 actualmente serías millonario lo mismo puede pasar con todas las criptomonedas que actualmente están en el mercado son muy pero muy interesantes las criptomonedas que están saliendo te pongo el ejemplo de Lidecoin actualmente cuesta solamente 50 dólares cada Lidecoin pero imagina que de aquí a unos meses o años el Lidecoin duplique su valor y que valga 100 dólares 200 dólares 500 dólares o 1000 dólares entonces tú multiplicarías por varias veces todo el capital que vas juntando así que eso sería todo por este video chicos nos vemos en un próximo video cuídense mucho un saludo a todos y hasta la próxima un saludo a todos